Oye, por la puta madre, puta madre Ladies and Cholos Si has fracasado postulando universidades estatales por 4 años consecutivos y no te alcanza la plata para una universidad privada Tranquilo, repitente, por eso están los ricos institutos Sin mucha huevada, presentamos 4 peldaños El primero es, considerate universitario Institutos altamente reconocidos, con un prestigio decente Y cuyos alumnos pueden sentirse tranquilos en caso de pertenecer a estas humildes casas de estudios El siguiente es, convalida weón Buen instituto, pero no es suficiente, nunca es suficiente weón Ojo nenas, convalidar es una opción perfecta Pero si tu instituto está en este peldaño, no es perfecta, es obligatoria Lárgate de ahí, su nombre lo dice Lárgate de esa casa de 4 pisos que dices en un instituto weón Y por último, huevada Mejor no estudies ni pinga weón Ahorra y entra un instituto cuyo nivel esté por encima de este peldaño asqueroso Empezamos con Cenati Los cobradores Creo que para todos es el instituto más conocido de lejos del país weón Presenta sedes hasta en el culo del Perú, es increíble Dejando eso, presenta carreras muy pedidas en la actualidad Como informática, confección, mecánica, automotriz, mantenimiento, etc. weón Los cobradores se han sabido ganar su puesto Las mensualidades son parecidas a la de una U promedio promediazo Y no lo mencioné, pero tiene cierto renombre Va en... puta madre Lo dejaré por un pelo de pichula en considerate universitario Pasamos con Isil Si no te gustan las carreras de ciencias sociales, de la salud, humanidad e ingeniería Este es tu instituto Sus carreras más destacadas son comunicación, marketing, negocio, hotelería y turismo Huevadas hermanos Si no tienes plata, evita entrar a este instituto Donde las carreras más destacadas son las más explotadas y sobrecargadas del mercado ¿Crees que la U de Lima, San Marcos, la POC, UTP, UPN, no hay gente que estudia ya eso? Este consejo te doy porque Popeye y el Marino soy reconcha de tu madre Recomendable solo si vives acomodado y se te antoja estudiar alguna huevada Tiene renombre, pero pienso en ti, chibolo pobre y por ti va enlárgate de ahí Ahora, si eres clase media y presentas contactos, no dudes amigo Go de una y va en el primer peldaño junto con los cobradores TechSoup Presenta sedes en Lima, en nuestro país vecino Arequipa y Trujillo Destacan las carreras de ingeniería minera y electrónica Sedes respetables y aulas generalmente bien equipadas, la respeto Aún así es primordial tomar la acción de convalidar Va en convalida, weón Pasamos con Computroni Pota, un niño de 10 años te hace un nombre más original Que nombre para más basura, weón Es una sede que parece una casa andonada, hermano Estaba Sofía en la humanidad, va en huevada CPEAN Otro instituto basura, no destaca en nada Por ahí se salva administración y contabilidad Y puta ya, que chucha ahí de turismo, weón Pero siendo este instituto, ¿quién chucha va a contratarte, weón? Este es el alas peruana de los institutos, va en huevada CICE Presenta sedes bien distribuidas por Lima y solo Lima Está respaldada por la U científica del sur Eso es un puntazo, gente Y es por eso mismo que este instituto tiene una trayectoria prometedora Dejo de chupársela y menciono que destacan las carreras de diseño, contabilidad y cocina Y alguna que otra cosita más Más o menos, weón Voy a dejarla en convalida Puta, ¿qué es esta huevada? Instituto Metropolitano Puta, ¿estudiarás para manejar esos buses? Qué mierda, weón Va en porquería esta basura, weón Huevada Cibertech O Cibertech Para los amiguis Está bien surtido en carreras Por ahí te destaco que se defiende en carreras de informática y computación Tengo patas estudiando allí y tengo reseñas medio pendejas, weón El instituto tiene una buena infraestructura y es conocida, pero eso no significa nada Esta es la UTP y la UPN de los institutos Es conocida, pero digamos que el éxito y sobresalir depende enteramente de ti Va en convalida, weón Obligatorio Seguel Ipae Tiene numerosas sedes por las provincias más conocidas de mi rico Perú Ha venido creciendo bastante últimamente, al igual que Cibertech Ojo ahí Destaca en carreras de marketing y administración, que es la vieja confiable Y negocios internacionales La última queda descartada, weón Eso solamente te funciona en universidades y grandes universidades Triste, weón Es por tu bien Dejando eso, se defiende, weón Va en convalida Instituto Latino Si quieres estudiar gastronomía y no hay plata Ya, pues qué chucha Su página es tan basura que es difícil buscar otras carreras, weón Creo que por ahí presenta informática y computación Pero no, pues weón Para estudiar informática ahí mejor ahorras un poco más Y te vas Ipae o Cibertech O la poderosísima Computronic Pero aquí no, pero weón Gastronomía, te lo puedo llegar a pasar Pero no se salva de estar en Lárgate de ahí Avancis Puta, creo que ya está cerrada esta huevada Puta, ¿qué es esto, weón? Puta, al menos engañame, concha de tu madre Nada, gente, este truño va en huevada IPM Instituto Peruano de Mujeres Ah no, de marketing O sea, lo mismo, hermano No voy a desplayarme mucho Claramente se especializa en marketing Y es una de las mejores en su rubro Y presenta categoría en ese sector, tengo que decirlo Sus pensiones son económicas Comparable con el de la autónoma Así que si te apasiona el marketing Ya tienes la respuesta, weón Deja de wevear Y va en considerate universitario Y that Al igual que mis cobradores El cerebrito y da Que parece ser que el gerente estudió en mi reconocida IPM Porque tremendo marketing se mandaron, weón Se ha vuelto uno de los institutos más conocidos A nivel nacional y de relevancia Es propiedad de Intercorp Eso ya te suma punto, weón En ella destacan las carreras de negocios Como marketing y comunicaciones O sea, diseño gráfico y esas huevadas No tengo más que decir Va en considerate universitario Pasamos con Toulouse-Lautrec Puta, el nombre es recontra piola, weón Ya va sumando puntos Se especializa más que nada En las carreras de diseño y comunicaciones Para nada repetitivo Mencionar que las pensiones Ya sobrepasan relativamente lo económico 900 so es el promedio O hasta un poco más Sobrepasando las mil lucas, weón Esto ya se le escapa de las manos a la mayoría Y seguramente te preguntas ¿Te conviene pagar tanto por un instituto? Todo acaba en un depende Si te sobra la plata Y te gusta alguna carrera que mencioné Go con todo, weón Pero si eres pobrezazo Y a la justa te alcanza para comer Hermano, búscate algo más rentable Como, no sé, ingeniería de sistemas, etc Y en una U media como UTP o UPN Gastarás 200 soles menos Y tu cartón dirá universitario En fin, es un buen instituto Pero es recomendable para gente clase media O ya que chucha, baja alta, weón La pondría en convalida Pero ni cagando Va en considerate universitario Y cerrando esta tier list Nos encontramos con esta humilde casa De estudios superiores Certus Media, medio, creo, weón Es conocida eso sí Pero solo eso Destacan las carreras de negocios y derivados Eso sí, se las juega yendo por carreras no tan recurrentes Como marketing, diseño, esa huevada Eso ya tiene mérito Pero no le alcanza, weón Es... Me... Enconvalida obligatoriamente Y bueno gente, así quedaría distribuidos los institutos Seguramente me olvidé de alguno Pero qué chucha Coméntame de qué te gustaría que hablen en el siguiente video Tengo en mente hablar sobre las carreras más rentables del país Pero bueno, ya veré Un abrazo gente Ojalá se me regle la PC Y nos vemos Abrazos Ladies and Cholos Welcome to the Lima Si hay fightes No faltes A Lima, a Lima Gracias